Esto se llama Felicidad de la Cabra Mecánica Felicidad de la Cabra Mecánica Felicidad de la Cabra Mecánica Y ahora le pasas a una noche en el living room Y un adiós en los morros Y desde entonces duermo solo Y tú ha acabado caramba Y pagando los residuos de la luz Felicidad, qui bonito nombre tienes Felicidad, tú a saber dónde te metes Felicidad, tú sales sola a bailar Me tomas dos copas de más y se te olvida Que me quieres Me tomas dos copas de más y se te olvida Tú haces latir mi corazón Si tengo taquicardia Y a veces necesito un doctor Y atraco la farmacia Tú haces latir mi corazón Si tengo taquicardia Y a veces necesito un doctor Y atraco la farmacia Que hay mi felicidad Qué bonito nombre tienes Felicidad, tú a saber dónde te metes Felicidad, tú sales sola a bailar Me tomas dos copas de más y se te olvida Que me quieres Me tomas dos copas de más y se te olvida Que me quieres Nos quedamos con nuestra cara de babosos No, todavía no Ah Bueno, esa es No, todavía no No, todavía no Gracias.